Hola gente de San Francisco de Macorís y todo el Cibao. Estaremos juntos por primera vez para disfrutar de Voy por Más, esta poderosa y transformadora conferencia. Yo voy a poner mis conocimientos e intención y tú pones la decisión y la acción para empoderarte de tu vida. Voy por Más llega San Francisco de Macorís. Mi promesa, vas a salir listo para hacer los cambios necesarios para enamorarte de tu vida y comerte el mundo. Nos vemos el 4 de mayo. Yo voy por Más. Voy a ti. Este 4 de mayo a las 6 de la tarde, Sala de Teatro de la OVNE. Voy por Más. Muy buenos días. Gracias a Dios por las primeras horas de este día miércoles 25 de abril del 2018. En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias porque ustedes nos permiten compartir este contenido. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste. Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas, hasta Samaná, la provincia del Mármol y las Playas Blancas. También al Canal 14, que nos enlaza con la novia del Atlántico, Puerto Plata. Al Canal 41, con la Olímpica Ciudad de la Vega. Al Canal 42, con la provincia Sánchez Ramírez, la provincia de los Metales Preciosos. Gracias a Televiaducto, Canal 17, que nos empalma con la provincia de los Presidentes. Aquí estamos. Yo soy Fulvio Ureña y estaré compartiendo junto a mis compañeros el contenido de hoy de informaciones, entrevistas, comentarios locales, nacionales e internacionales en este mundo globalizado. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe nacional de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que para el día de hoy nos dice que las condiciones del tiempo van a seguir similares a lo que estaba pasando ayer. El viento del este-oeste está incidiendo trayendo campos nubosos. También las condiciones que ha dejado la vaguada en la orografía, en la tropósfera baja, ha permitido que campos nubosos se desplacen en las diferentes latitudes de nuestra geografía nacional, provocando lluvias y aguaceros débiles a moderadas, especialmente en la zona este y la zona sur. Van a persistir estos aguaceros en los días que restan de esta semana laboral. Hay un ambiente húmedo, inestable y va a predominar también en las horas matutinas estas condiciones, ocurriendo chubascos débiles sobre Barahona, Pedernal, Leazo, Independencia y la zona céntrica de Santiago de la Vega y Monseñor Noel. También para Atomayor, El Ceibo, Monteplata y María Trinidad Sánchez. La Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, emite alerta metrológica a provincias que pueden ser afectadas por inundaciones repentinas urbanas, ocasionadas por el desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas. Estas provincias que están en alerta, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, son Santiago, por inundaciones urbanas, La Vega, Monseñor Noel, Atomayor y San Cristóbal. Para este jueves y para el viernes van a persistir los aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre todo después del mediodía hacia las provincias Elías Piña, Dajabón y la zona céntrica de nuestro territorio nacional. En resumen, seguirán los aguaceros en el país, se emiten alerta para varias provincias por inundaciones repentinas y hoy, miércoles, nube dispersas, siendo medio nublado a nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento hacia algunas provincias de las regiones este, sureste, nordeste, cordillera central y la zona fronteriza. Mucha calor para hoy también, igual que ayer, por lo que se le recomienda a los dominicanos que ingieran suficiente líquidos y no se expongan a los rayos del sol en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy y mañana. Bien, hay un sinnúmero de noticias que están circulando en todos nuestros ámbitos noticiosos, pero hay una sumamente delicada y es que hay mafias que están suplantando registros personales, llámese nacimiento, ata de difusión, ata de matrimonio y todo lo que pueda darle un aval a ciudadanos extranjeros para estar aquí. ¿Escucharon bien? Hay mafias que están trabajando, suplantando acta de nacimientos, toman su nombre y algunos datos de los suyos y le emiten acta de nacimiento a nacionales extranjeros que están aquí como ilegales. Cuando usted va a la Junta Central Electoral o vaya sorpresa, se encuentra con la sorpresa de que su nombre ya no es el mismo, ha cambiado algo, una N o un acento, una O, porque han suplantado su identidad. Algunos me dicen que esto no puede ser posible con la tecnología que hay ahora en la Junta Central Electoral. Sin embargo, tengo testimonio de persona que le ha pasado y para poder arreglar esos errores le ha costado bastantes recursos y tiempo. Otro es que esas mafias toman ata de difusión para nuevamente reeditar y darle nombres a ciudadanos extranjeros que están en este país, especialmente a haitianos. Muchos doctores hemos conversado y me han dicho que cuando van al consultorio van con un nombre de un dominicano o de una dominicana, pero sin embargo no saben prácticamente hablar español. Y cuando se le pregunta cómo consiguió el acta de nacimiento que lo registra con ese nombre, simplemente no encuentran qué decir. Es decir, a las autoridades deben de poner ojo visor porque se está trabajando desde adentro con empleados desde adentro y también la mafia que opera desde afuera. Y esto está provocando que hayan muertos andando en las calles y que hayan vivos que estén muertos. Imagínense el desorden que esto está provocando y que puede provocar. Ojalá se le busque la solución a tiempo, antes que sea demasiado tarde en este país que ya estamos cansados de tanto desorden. No hay una investigación al respecto. Son algunos testimonios que hemos obtenido con personas afectadas, con galenos que ofrecen servicios a pacientes y en muchos de los casos van pacientes haitianos y se encuentran con esta sorpresa. Hay alguna red conectada desde los hospitales hacia afuera y desde la Junta Central Electoral desde adentro hacia afuera y también desde afuera hacia adentro, que está dejando mucho dinero a los que se están involucrando en este proceso delictivo. Cambiando nombre, cambiando ata de nacimiento, cambiando ata de difusión para poner ciudadanos nuevamente con identidad en las calles. Es un asunto muy delicado que sí merece un trabajo de profundidad y que pueda traer paz a lo que es el registro personal de cada habitante aquí en República Dominicana. Imagínense usted que vaya a buscar una ata de difusión y que luego después esos registros sean utilizados para darle ese nombre a un extranjero con el trabajo de esta mafia, quitándole buena suma de dinero. ¿Cuál sería la sorpresa? Imagínense también que su nombre ya no esté igual porque sus datos han sido suplantados desde adentro, desde algunos empleados de la Junta Central Electoral. Las personas afectadas expresan que hace tiempo que esto está sucediendo y que no se han atrevido a investigar. Está sucediendo en diferentes provincias, incluyendo la provincia de San Francisco de Macorís y también en Santo Domingo. El acta de nacimiento, los registros personales corresponden al derecho de cada ciudadano de tener una identidad propia, de tener un nombre, de tener un domicilio, de tener un apellido. Y cuando se intenta consuplantarlo, cuando se intenta de esta manera, se está atentando con los derechos del individuo y también con el orden nacional y con la seguridad nacional por tratarse de suplantación de nombres. Mañana puede venir cualquier terrorista, cualquier gánster del mundo y hacer lo mismo. Está claro tantas cosas que han sucedido en el caso de Figueroa Agosto, que tenía tres cédulas, cuatro, cinco, que hay ciudadanos que tienen dos y tres cédulas, que algo ha estado pasando hace tiempo, pero ahora se está agudizando con la entrada de tantos ilegales que se está dando en nuestro territorio. Desde mañana hacemos la alerta para contribuir a que nosotros podamos tener un registro más seguro y un orden en este estado de derecho que nos merecemos nosotros de tener identidad, de tener nombre, de tener nacionalidad. Es muy delicado y amerita una investigación a fondo. Este ha sido el comentario de la Voz de la Mañana, que de mañana quiso compartir con ustedes. Mucha atención, hay que asegurar la identidad de cada dominicano. En breve volvemos, hay más contenido en De Mañana. De Mañana. Para arrancar el viaje, los antojos, todos los antojos, el regado de la abuela y esa cena especial. En fin, para lo que sea y cuando lo necesites, tu efectivo estará cada vez más cerca con una red, la nueva y más grande red de cajeros automáticos del país, en la que podrás realizar todos tus retiros y consultas en los más de 1,300 cajeros a nivel nacional. Sin cargos adicionales para los clientes de Ban Reservas y Banco BH de León. Una red, la red de cajeros más grande. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevo. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al papacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. Venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen, oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Ven a la óptica máxima visión, que estamos aquí en la calle Castillo, esquina de Cruz, frente al supermercado de RAN Porvenir. Óptica máxima visión. ¡Gracias! Del 28 al 30 de abril, Tercera Gran Feria Franco-Majorizana de Orquídeas en el Vivero Getsemaní. Carretera San Francisco-Villatapia, al lado del Montecito de Oración. Un gran evento, con cientos de variedades de orquídeas en exhibición y talleres gratis de cultivo y producción a cargo de Ana Deco y José Orlando Liriano. Información, llamando al 809-290-4464 y 809-722-1846. Del 28 al 30 de abril, Tercera Feria Franco-Majorizana de Orquídeas en el Vivero Getsemaní. ¡Invita Telenor! En Aguarrandi, interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada, damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición, agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando, nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable, porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi, somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light, la número uno en calidad. El verdor. El sabor. La belleza. Así es, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y ya le damos la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día. Pedirle que nos ayude a desenvolvernos en él y que al hacer nuestras tareas y salir a las calles, hacerlo con comedimiento. Eso es lo que pido para todos y cada uno. Gracias a ustedes porque cada mañana nos permiten entrar a sus hogares, por hacer este su programa de todos los días de 7 a 9 por su canal 10 de Telenor de mañana. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo información, análisis, en fin, todo este trayecto de dos horas de de mañana. Fulvio. Y si te quiere montar en un vehículo como nuevecitos, recién importado, con todas las condiciones de lujo, Gordo Automol es el dealer que está buscando. Todas las marcas de yipetas y carros, todas las condiciones y las equisitas atenciones del Gordo, el dealer que está para montarte bien. En la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, usted se va a encontrar con el mejor dealer del país, el Gordo Automol, en el teléfono 809-294-3090. El dealer que llegó para montarte con calidad, el Gordo Automol. Bueno, y saludar a los amables televidentes que nos comunican a través del WhatsApp. Agradecer a David Díaz, que es el relacionador público del Ayuntamiento, que nos envía una invitación por este medio a entregar las obras a comunidades en el cuadro. Las mismas pertenecen al presupuesto participativo del 2017. ¿Oíste? Estas son, Francia, mira, Francia, escucha. ¿Oíste? Construcción del techo del hormigón. Gracias, David, por mandarme esto, porque habíamos dicho que las obras que estaban en camino son las del año pasado, que este año no se ha iniciado nada. Remozamiento del Parque Joaquín Balaguer y construcción del techo del hormigón armado de la Capida La Milagrosa. Bien, bienvenida Hidalgo de Villa Olímpica, San Francisco. Nos envía en una postal, sea fuerte y valiente, de Teoronomio 31.6. No tenéis esforzados y cobrad ánimos, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. De Teoronomio 31.6. Muy buenos días a usted también. Bienvenida, gracias, porque siempre está con nosotros. Bueno, la información de Tomás González, le pedimos disculpas, porque tendríamos que comprobar que lo que usted presenta sea real. No creemos tanto no tener comprobado que sea así esta denuncia respecto a los alimentos escolares. Yanni Arenoso, buenos días, Julio, te mandan los amigos tuyos, el muestro de Arenoso. Buenos días, Yanni Arenoso, un abrazo grande. Mi amigo, que Dios los bendiga, es Yanni de Arenoso, gracias igual por estar ahí. Ya se escucha la música de Vladimir Paula, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, hermanos del alma, buenos días, Francis. Buenos días, presente. Adiós las gracias. Adiós las gracias. Qué bueno, y Pulvio, hola Pulvio. Bien, hermano, aquí estoy desesperado, esperándote. Ahí voy, tranquilo a ti y a todos, porque ya comenzamos. Cuídate en este espacio, en el número uno, en De Mañana. Miren, rápidamente, entrando ya en materia de noticias en el ámbito internacional. Avanza diálogo en Nicaragua tras fuertes protestas. Una propuesta de diálogo nacional para salir de las crisis recibió impulso en Nicaragua con la decisión de los obispos católicos de mediar en el proceso, mientras el gobierno de Daniel Ortega liberó a decenas de jóvenes detenidos. Vamos entonces a escuchar declaraciones. Adelante. Para facilitar el clima del diálogo, consideramos esencial e imperativo que tanto el gobierno como cada miembro de la sociedad civil evite todo acto de violencia. Agradecemos profundamente esa disposición de su eminencia reverendísima, el cardenal Leopoldo Brenes y de todos los señores obispos de continuar aportando al encuentro, la tolerancia y la convivencia pacífica en nuestro país. Aquí están las declaraciones por parte del obispo, el representante en torno a esa manifestación que ha estado caramba muy enérgica por allá en Nicaragua y que finalmente se baja la tensión. Vamos al ámbito nacional. Miren, rechazan la forma de repatriación de haitianos utilizadas por las autoridades en el país. Así que vamos a ver esa información ampliada, señores. La repatriación de haitianos sigue siendo tema de debate en nuestro país. Escuchemos. Alguien me agarró. Cuando yo pregunté, ¿qué fue? Dí que está preso. ¿Por qué? No está preso. Vamos a la guagua. Pero yo tengo mi papel legal con visa. Supuestamente tiene uno trancado y manece el piso. No tiene necesario para que lo hace eso. Entonces pedimos respeto a sus derechos, pedimos tolerancia a los agentes y hacemos un llamado al presidente de la república, al canciller de la república y también al Ministerio de Interior y Policía para que aquí como mesa, como iglesia, como pastoral, realmente se tomen acciones. Bueno, señores, ahí están las declaraciones de esos jóvenes de origen haitiano al momento en que dan a conocer su descontento ante la situación haitiana en nuestro país. La policía, policía segura, lo cancelaron por apresar al gastro de un coronel. Vamos a escuchar las declaraciones de Michael de la Cruz, policía cancelado, mientras vemos las imágenes, ¿verdad?, del video. Escuchemos. Mi nombre es Michael de la Cruz, yo soy el policía del caso de Puerto Plata, mi cancelación ha venido por este video. Ya que yo aprecé el hijato del teniente coronel de Aza, por este video fue mi cancelación. El video lo que pasó fue que el teniente coronel defendía a su hijato porque su hijato tiene un punto de droga en Puerto Plata. Es el dueño del punto de droga y él fue el cuantel de la policía nacional, motilado, y el cuantel de la policía nacional se respeta. No me interesa ir a la policía nacional, no me interesa, mi dignidad, es lo que yo quiero, mi dignidad y que el pueblo esté consciente de lo que dice el video. Bueno, ahí está, caramba, como Michael de la Cruz se llena de valor y denuncia la cancelación en su contra por parte de ese coronel, donde su hijastro supuestamente tiene un punto de droga en Puerto Plata. Él lo apresó y por eso él lo mandó a cancelar. Increíble, señores, ya ustedes ven cómo andamos, cómo anda nuestra policía y los altos manos. Miren, proyecto de ley plantea condena de 40 años para culpables de feminicidio. El proyecto presentado por el senador Feli Bautista busca combatir la violencia contra la mujer. Así que Feli Bautista pone este proceso, mirenlo ahí, deposita el proyecto donde plantea una condena de 40 años para los culpables en casos de feminicidio que tanto enlutecen a nuestro país. Bueno, entonces, por parte de Feli Bautista. ¿Mejoraría esto? ¿Reduciría? Hay que ver entonces, señores. Pero bueno, ahí está el proyecto depositado por Feli Bautista. Vamos a verlo adelante lo que suceda. Vamos al ámbito local, regional, rápidamente. Miren, denuncian mal estado de carretera en el Pozo de Génimo. Y es que por allá, ahí mi madre, intransitable. Miren esto, cuántos charcos de lodo. Oh Dios, escuchemos entonces las declaraciones por parte. Adelante. Los dueños de la finca no quieren cooperar aquí con nada. Solamente ellos dicen que se ahoguen los niños y que se ahoguen los viejos y no pueden estar vivos que se mueran. Porque ellos no van a arreglar la finca. Y vamos a ver que nada más no es el síndico que tiene que arreglar. Que tiene que convenirse arreglar la finca, los dueños de finca con el síndico. Y si no estamos feos, porque aquí hay un muchacho enfermo y ni puede sacar los motores. Esto es un lodazaje aquí en esta calle. Nada más estos camioneros, los dueños de finca, nada más rompiendo la calle y no quieren producir con el material. Él dijo que no iba a echar material para acá adentro, que él no ha hecho carretera. Los papás siempre se tiene que dejar de trabajar para prestarle la bota para salir al queñejo para allá, porque era de escuela. Y la profesora está antiguo porque no ha visto que la bota alta. ¡Vamos a la calle! 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 Bueno, ahí están los comunitarios por allá, en el Pozo de Génimo. Terrible la situación de ellos con su camino. Miren, el alcalde de San Francisco de Macorís, a propósito del tema de las deportaciones de haitianos, la intención de haitianos, dice que continuarán los desalojos contra los haitianos ilegales en esta ciudad. Escuchemos a Les Díaz. ¡Adelante! Seguimos trabajando con los que andan en las calles, con tiendas encima de ellos, porque nosotros tenemos que cuidar la economía. Cuando usted ve a uno vendiendo piezas de celulares, los empleados de una tienda de celulares tienen que irse porque lo despiden, porque quiebra el negocio, ya que ellos venden las cosas por centavo, como no pagan impuestos ni tienen empleados. Lo mismo que una tienda cuando venden tenis en una acera, en un parque, en el mercado, frente al hospital, que el director del hospital nos ha tenido aquí insistentemente que le quitemos ese nicho de contaminación, que venden comida, chancleta y todo. Fuimos y le pusimos una multa y si vuelve, le vamos a incautar para no entregarle todo lo que ellos tienen vendiendo allí. Bueno, ahí están las declaraciones del alcalde Alex Díaz, señores. Miren la madre de un joven asesinado en San Francisco de Macorís. Exige justicia. La madre de José Alberto Maldonado de Aza, alias Jochi, de 27 años, que murió a consecuencia de varias heridas de bala en distintas partes del cuerpo, en un colmado de la calle Dubarquez, tiene 9, el sector San Martín pide justicia. Vamos a escuchar a Josefina de Aza. Adelante. El problema mío es que el hijo tiene nueve meses de muerto y esta es la hora que no hay nadie preso y la policía no me da respuesta de qué ha pasado con eso. Yo tengo sospechoso, pero no lo han buscado, no lo han buscado preso ni nada. Ellos me dicen que están en eso, que están trabajando. Sí, el 11 de julio de 2017 lo mataron en un colmado. Ellos estaban comprando una cocoa. Cuando se iba a montar el carro, ellos vieron para atrás, devolvieron la cocoa, que era el chocolate que ellos querían. Ahí entraron los atracadores y me les dieron tres tiros para que den el celular. Justicia, justicia, que agarre a quien los mataron. Señores, ahí está, una víctima más. Cuántas vidas a manos de la delincuencia aquí en San Francisco de Macorís. Terrible, caramba. Miren, desconocidos, roban las baterías de las grúas del ayuntamiento aquí en San Francisco de Macorís. Increíble. Esta fue la grúa que hace meses atrás fue adquirida por el cabildo municipal. Y ahí está, sin baterías. Sustraídas del parqueo en el ayuntamiento aquí en San Francisco de Macorís. Y queda entonces investigar dónde están esas baterías que fueron robadas a la grúa del ayuntamiento aquí en San Francisco de Macorís. Increíble. Los robos llegan también al parqueo del ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Ay, mi madre, Dios mío. ¿Y dónde entonces es que está la seguridad? ¿Y dónde es que no se roba? Bueno, en el parqueo se robaron las baterías de la grúa del ayuntamiento. ¡Wow! Miren, señores, donde no roban es en Aguarrán, porque es calma. Ahí no hay robo. Es 100% purificada con sistema Osmos. Están dominicanas como tú. Por eso es la número uno. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla. La número uno, en preferencia de todos los nordestanos, es Aguarrán Dí Live. No hay tiempo para más asustados que aquí. Bueno, aquí los muchachos no me roban. Aquí sí, no. Y hay coño transparencia en Telenor. Compañerismo. Francis, Julio, cuídense ustedes también para que no los roben. Bye, bye. Gracias, Vladi. Bueno, Vladi, muchísimas gracias. Y si tú te quieres montar en un vehículo seguro, en condiciones, el Gordo Automol es el dealer que llegó para montarte bien. Todas las condiciones, todas las marcas, carros y jipetas recién importados. Como nuevecito, el Gordo Automol, con sus exquisitas atenciones, te montará bien montado, con todas las condiciones. No importa, llégate hasta el Gordo Automol, Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Salida Santo Domingo. Está el dealer que está buscando. Llámalo al 809-294-3090. El Gordo Automol, el dealer que te monta, bien montado. Bueno, Julio, en las noticias pudimos observar parte de lo que fue tu comentario al inicio del programa respecto a la suplantación de identidad. Y fíjense ustedes de qué se trata. Cómo, y le pregunto, si en alguna ocasión ustedes han visto a dominicanos de ascendencia, es decir, a norteamericanos de ascendencia dominicana, tener tanta valentía y sentarse en su propio territorio, porque ellos allá salen norteamericanos, porque la constitución norteamericana reconoce por el Yus Soli, que es un sistema de constitución que establece que del nacimiento en el suelo se te representa una nacionalidad sin importar la condición de sus padres. Pero aquí, aquí en República Dominicana, solamente la mente torcida y malintencionada de grupos que están ganando dinero en base al problema haitiano en República Dominicana, están dándole espacio, y de esto es culpable el gobierno. Yo me resisto a creer. El gobierno dominicano actual es culpable de que tengamos una mesa de individuos llamándonos a nosotros violadores de lo que ellos están violando. Francis, yo me resisto a creer que es una trama. Eso es irresistible. Yo me resisto a creer que es una trama. Eso es una trama. Porque una cosa es lo nacimiento. Mire el problema que nos estamos encontrando, exigiéndonos como país que demos trato diferente al que se le da en todas partes del mundo a los indocumentados. Francis, hay varias vías. Primero, las mafias que están falsificando los documentos. Pero si ya vieron que el Estado está claro de que tienen un compromiso con esos sectores internacionales, con Naciones Unidas, de Ban Ki-moon y la pasada administración, que por eso que yo digo, gracias a Dios que está Trump ahí y no Obama. Pero óyeme, también está el proceso regulatorio que están haciendo la gobernación. También está el caso de los trabajadores agrícolas y de construcción que le están dando permiso. Son una serie de cosas que se están dando que yo me resisto a creer que sea una trama del gobierno. Me resisto. Está participando activamente el gobierno, permitiendo lo que le han exigido aquellos países a cambio de reelección en el 15. Eso fue una negociación para que los Estados Unidos miraran para la acera del frente mientras se estaba violando la constitución dominicana en el Congreso. Por otra parte, Francis, en la parte de noticias, este policía ha cancelado, que por cierto es muy valiente. Y hace la denuncia y presenta un video donde a él lo cancelaron porque supuestamente él apresó a un hijastro de un teniente coronel de apellido de Asa. A ese ex-policía hay que darle protección. Si no se le da protección y le pasa algo, los culpables van a ser las mismas autoridades. Esa denuncia que él hace con responsabilidad viene de un hombre que sabe lo que está haciendo. Viene de un hombre que tiene nombre y se sintió mal por lo que le hicieron. Él cumpliendo con su deber y él denuncia que el hijastro del coronel de Asa tiene un punto de droga, administra un punto de droga, dirige un punto de droga y él lo apresó. Y por eso, entonces, el teniente coronel usa su influencia y cancela al policía, cancela al raso. Hay que ponerle atención a esa denuncia y proteger a este ex-policía, hay que protegerlo porque sinceramente su vida corre peligro con la responsabilidad que él hace esta denuncia. Y ahí está el video también. Bueno, esto creo que hay que ser justo. Y si estaba cumpliendo con su deber, este policía, lamentablemente... Vamos a escuchar, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo otra vez. No, 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 no. No, 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 no. señor le estoy cobriendo ahí también hasta tanto usted está bajo arresto si señor yo le voy a hacer un informe con ellos vienen los testigos ahí que querellarse yo lo voy a mandar a la fiscalía porque esto no es así ahora usted encuentra en que hago usted no va a venir aquí a mi pueblo busame este mi pueblo y macho menos que ese muchacho yo le dije a usted muchacho sea lo que sea la familia abusar de que ustedes son capitales yo no estoy abusando yo no estoy abusando no estoy abusando si señor no mañana viene el general él se va a quejar en contra de usted que ustedes son capitales yo no tengo que pedir a nadie no tengo que pedir comandante espero que el general pero es lo que él dice pero para eso usted hace su trabajo yo le enseñe la droga yo mañana me voy a sentar con el general y yo voy a hablar con el general Estamos escuchando el audio, eso lo dice todo ese video el raso, el policía estaba cumpliendo con su deber incautó droga al enjastro del coronel y por eso entonces lo cancelan ahí ya ahora está cancelado y él hace la denuncia con responsabilidad y su vida corre peligro hay que prestarle seguridad a este ex policía que fue cancelado injustamente y a la policía que dé una explicación real porque ya no puede decir otra cosa el video está ahí y está circulando esa es la realidad que está viviendo nuestro país con relación a lo que es el narcotráfico y lo que se está dando lamentablemente dentro del cuerpo del orden que está para cuidarnos así está y marchan en algunos lugares en nuestro país porque tenemos que decir que no todo está dañado no todo está perdido hay agentes, se fijan hay hombres de la policía nacional que cumplen y hacen un esfuerzo por cumplir imagínese usted en su bolsillo estaba todavía el chequecito que había cobrado de mala muerte y estaba cumpliendo con su deber este pudo haber sido uno de los tantos que recibe de los que están metidos en el narcotráfico y en el microtráfico pagos de esos sectores y no lo hizo al contrario lo somete pero se encontró con un santo que lo beatificó es decir con una autoridad que lo beatifica como santo bueno señores tenemos ya con nosotros a Raquel Ortega vamos a dar la bienvenida para que ya la que hace que este se vea como se ve cambie cambie bienvenida Raquel hola Julio que tal hola Francis que tal hola amables televidentes cuando haces de verde terror verde esperanza esperanza pero terror a qué verde esperanza no porque si tú vas al palacio nacional no te dejan entrar con ese verde o a las instituciones donde están los los defensores a mí me paró la policía y esa gorra verde es mía no diga que dice San Francisco te quiero ver es mía y no tengo derecho yo a tener gorra váyase váyase tenemos un contacto vamos a recibirlo buenos días buenos días buenos días Raquel más grave que le voy a aplicar si usted cree que la autoridad metropolitana de transporte que ahora se llama DGC lo que está haciendo para coger el dinero a la persona mire yo voy a renovar mi licencia ayer a la sirena si cuando llego dicen que yo tengo una multa si a mí nunca me han puesto multa ok yo renové mi licencia en el 2016 entonces no me salió la multa cuando voy a la media 106 no me quieren dar la información cuando me dan la información lo que me dan es la fecha cuando me pusieron la multa escúcheme esto lo que les voy a decir me pusieron la multa el día 11 del mes de julio de 2009 en esa fecha de la multa yo estaba preso en Estados Unidos ya tengo pruebas contundentes ellos yo llegué aquí el 30 de septiembre de 2030 de 2009 perdón y la multa la pusieron en julio 11 de 2007 ustedes que justo no tienen que estar pagando ese dinero no por cosas pues yo te voy a decir oigan Francis alguien me refería a la fiscal y a la procuraduría aquí en San Francisco de tránsito si no si de tránsito ellos me dijeron que no pueden hacer nada porque el problema es en lo AMES lo AMES le están poniendo multa a la persona es como usted que usted tenga su licencia mira ellos se dirigen con su cédula le dicen Francis tiene una multa en junio de estar tiempo y usted va a reclamar si usted nunca tiene esa multa entonces usted tiene que pagar ese dinero ¿tú me entiendes? si entonces yo gasto más un abogado ahora para tomar esa multa que es lo que vale porque me puso una multa de 1700 pesos te entiendo tengo pruebas que yo estaba en Estados Unidos incluso un abogado me dijo ayer esa multa te la pusieron esa inflación te la pusieron en el avión o en la casa allá mira oye que robo es este oye es mejor esto es un traco más normal ¿y qué hiciste? ¿qué pagaste? voy a tener que pagar porque tengo que renovar no pero te voy a dar un dato tú no tienes que hacerlo vía ministerio de abogados tú te presentas y pero Francis escúchame perdón entonces voy a tener que gastar más en abogados creo que va a dar la multa no no es que lo hagas tú mismo tú pones el criterio de inconformidad y el fiscalizador va a fijar para qué fecha tú te vas a presentar y van a tener que citar a la MEC que se supone te te multó no pero yo cuenta conmigo ah pues yo voy a hablar contigo ¿cuál es la función de tuya? en la calle Colón con Salcedo porque esas son cosas que hay que develarla y saberla manejar vamos a quitarle que ellos estén haciéndolo intencional porque de una fecha sí no tenemos datos de que estén vigentes esos policías pero vamos a solucionar para que eso no suceda y me y me y nos gustaría para tener una información de lo que se puede estar dando que ahora te tocó a ti bueno bueno el amable televidente gracias por contar su experiencia no no eres el único hermano no eres el único hay muchísima gente que aparecen así y hasta gente sin licencia que cuando la van a sacar por primera vez encuentran en el sistema que tienen multa así es que bueno que lleve ese caso hasta las últimas consecuencias no importa lo simbólico del monto porque es mucho el abuso que se comete hoy día y aparte de ser una institución porque de implantar orden y que se cumpla la ley se está viendo como una institución de recaudación de dinero nada más así eso eso es terrible lo que está pasando con la DGC antiguamente buenos días buenos días buenos días buenos días hola hola con quien hablamos Francis te felicito así es que se ayudan a la persona claro gracias felicitarle por ese gran programa programa número uno que antes de yo irme a trabajar siempre tengo que observarlo muchas gracias las buenas informaciones que ustedes dan y una sugerencia ante el video que ustedes presentaron de la policía del casito eso da pena cuando tú piensas que la seguridad de los seres humanos de nosotros está en ese grupo que tú tengas esa esa de confianza porque mira lo que está sucediendo que dentro de lo que creen que tú de lo que creemos que pueden poner el orden hay de todo entonces esto se jodió de verdad que si esto se jodió no hay en quien creer gracias por llamar gracias por participar del programa gracias sí es terrible lo que pasa ahí siempre lo hemos dicho dentro de la institución hay grandes hombres y mujeres prestando el servicio a la nación y ganando un misero salario y que solo lo hacen por vocación pero hay otros que no hay otros que permiten la corrupción dentro hay otros que viven de la corrupción entonces esta es una muestra que debe ser investigado ya hoy día con los celulares inteligentes nada se queda oculto o no dura tanto el proceso para descubrirse la verdad porque siempre sale la luz pero entonces cuando tú crees que está un celular tomando una llamada o que lo tiene hacia abajo está grabando y está filmando está dejando la evidencia de lo que está ocurriendo en ese momento gracias a Dios que la tecnología ayuda para ello hay que darle buen uso eso es lo importante bueno ya la parte noticiosa otro contacto vamos a recibirlo buenos días si buen día le habla ya llama la atención también como la la joven dice de la una institución recaudadora de dinero el cual quiere buscar dinero a los ciudadanos a como de lugar a como de lugar pero es que no hay yo he visto deteniendo vehículos de lujo que tú no les ves con todos están poniendo una camisa de fuerza a los ciudadanos tratando de recaudar dinero el cual los ciudadanos no tienen llaman la atención que se paran frente al cuartel en la sombrita a ubicar y a acechar a crear unos tapones larguísimo no para estar frente a un semáforo donde la gente está cometiendo diéndose en rojo violando la ley correcto así es gracias por participar es sentido que en la población hay identificado a DGC que se están preocupando más por la sanción que por la orientación porque la gente aprende recuerden que la propia directora del ITRAN ha establecido a nivel nacional que se está en un proceso de socialización de la ley porque ni siquiera los abogados la conocemos bien entonces en ese sentido por eso es que ella ha dicho la directora del ITRAN que se está en un proceso de orientación de educación entonces a mí digo díjese al parecer no ha recibido con buen ojo con buen sentido o no lo ha entendido o no lo ha entendido y lo que se están yendo es por castigar y ellos como primarios no tienen facultad de castigar estos son proyectos de sanciones o proyectos de multas que solamente cuando nosotros no vamos a reclamar al lugar como lo hizo el amable televidente que nos llamó que fue al lugar tuvo contacto aunque no le dieron las informaciones precisas pero eso es lo que debe estar haciendo porque los reglamentos de aplicación aún no están y es ilegal así es denme un minuto por favor como es posible que le hayan robado la batería a ese vehículo en el pleno parqueo pleno parqueo del ayuntamiento de San Francisco de Macorís y no hay cámara de seguridad no hay vigilancia no pudieron grabar quien hizo eso o sea que es lo que está pasando en la alcaldía que todos los días es un tema diferente y por lo que vi mira la batería miren el chasis es lo que fue entregado en diciembre no fue que fue entregado hágame una toma si mal no recuerdo el chasis el chasis del vehículo quiero volverlo a ver la toma anterior la toma anterior ese es el camión que funciona como grúa miren el chasis es un camión viejo y lo vendieron como nuevo nos vendieron en la sociedad cuando lo presentaron que era nuevo es una como es que dicen una chatarra vestida de novia reciclada reciclada bueno un maco tapado me dijeron aquí un maco tapado dice uno de nuestros expertos camarógrafos bueno que también saben mucho de actualidad me da pena pero el hecho da pena también que caramba el ayuntamiento por Dios eso es del pueblo en pleno parqueo del ayuntamiento le roban la batería al camión grúa no 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 y las cámaras donde están eso no puede ser se ofrecieron en el discurso de toma de posesión no se instalaron y se la quitaron de nuevo y se mostraron como que era la panacea de la gestión y entonces para que sirven las cámaras a mi me luce que era conocido el que se la robó porque estar ahí en ese recinto a donde están los vehículos es porque es una persona que abunda camina por ahí y no es verdad que los vigilantes lo van a permanecer ahí tan tranquilo así es vamos con el WhatsApp unos mensajes que nos llegan Ángela de la urbanización Jennifer cuando retornemos de la pausa entonces saludamos a nuestro amable televidente gracias por continuar con nosotros aquí aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevo en este año nuevo las monturas viejas van al papacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevo traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de Cruz frente al supermercado terán por venir óptica máxima visión el ministerio de industria comercio y mi pymes como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de mi pymes hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y mi pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y mi pymes ahora en al haber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de al haber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes al haber rd al haber asociados con el servicio yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK-150 un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK-150 no compre burro bajo representar y tribuía por Moparinsa si compro un Kiwi te lo garantizo yo que edite un palo durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral centro médico doctor Ovache su salud y manos expertas calle San Francisco esquina Infer teléfono 809-588-2596 San Francisco de Macorís Nutri Beauty Med Spa Centro de Medicina Estética y Nutrición Contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias anti-envejecimiento y de moldeamiento corporal sin bisturí te ofrecen te ofrecen nutrición tratamiento para estrías y celulitis y manchas botox misoterapia radiofrecuencia ultracavitación hidrolipoclasia contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética para más información 809-244-0028 Nutri Beauty Med Spa El aún no está preparado para cosas de adulto ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento bajo en lactosa especialmente diseñado para niños que además de protegerlos con el nuevo Advance Protectus es más fácil de digerir protegerlos es darle la nutrición que necesitan Nestlé a gusto con la vida Gracias por permanecer con nosotros aquí de mañana Un saludo a José Manuel Frías Es un ácido televidente nuestro Un abrazo hermano Un abrazo hermano José Manuel José Manuel inició en este programa fue parte de pieza esencial aquí en la producción al inicio de mañana en el 2011 así que enhorabuena hermano un abrazo bien grande Bueno agradecer también al Ministerio de Salud Pública que nos manda esta nota de prensa la Dirección Provincial de Salud Duarte informa a la población que dentro de la jornada de vacunación de las Américas se estarán vacunando todas las niñas de nueve años de edad contra el virus de papiloma humano en todas las escuelas públicas y colegios privados a partir del día 23 del año en curso además se estarán vacunando a los migrantes contra la dipteria y el tétano a los niños hijos menor de 7 años de migrantes que no tengan la tarjeta de vacunación se les aplicará la vacuna contra la dipteria tétano y tosferina la DPT también se vacunará el personal de salud público y privado contra dipteria tétano sarampión rubeola y hepatitis B se está elaborando este cronograma de vacunación y luego de haber concluido colegios escuelas y población de migrantes se avisará a los centros de salud el día que le corresponde por tal motivo le solicitamos nos envíen los formularios con su personal a vacunar clasificado las vacunas salvan vidas vacúnate y protege los tuyos firma el doctor Ramón Antonio Morissete director provincial de salud Duarte y la licenciada Josefina Cáceres encargada del programa ampliado de inmunización provincial así que enhorabuena decidimos leerlo completito toda la información es muy importante para la ciudadanía estar atento esta semana de vacunación la semana de la jornada de vacunación de las Américas cada año se realiza y atentos a ellos las edades que ya mencionamos a realizarse y a recibir esas vacunas fundamental también darle invitar la unidad de comunicaciones de la UAS Recinto San Francisco la dirección de general de la UAS Recinto San Francisco invita a la conferencia la participación de la mujer y sus aportes para el fortalecimiento de la democracia en República Dominicana dictada por la licenciada Minot Tabárez Mirabal esto será este jueves 26 de abril del corriente año a las 4 de la tarde en el salón de actos maestra Ana Luisa Arias Carmen Santiago Páez directora Recinto San Francisco nos invita bueno interesante tema así es se marca dentro de todo la agenda que se ha estado realizando con motivo del 53 aniversario de la gesta de abril así es que esta es parte de esta proclamación enhorabuena a participar todos escuchar a Minot que siempre nos traen reflexiones interesantes bueno también agradecer a cada una de las personas que nos escriben Gianni Reynoso de Arenoso nos saluda está en sintonía muchas gracias a Ángela de la urbanización Jennifer nos manda una postal de feliz día muchísimas gracias Ángela gracias por estar en sintonía Casilda Cruz la maestra Casilda Cruz del municipio Tenares buenos días a mi parecer lo que dice aquí con lo del cubo con codito es mentira pues desde que comenzó a darse el almuerzo escolar están diciendo esa noticia por las redes y siempre dicen el nombre de la escuela diferente bueno precisamente hay mucha gente que quiere hacer daño por eso le pedimos disculpas a la amable televidente que no envió y que no teníamos conciencia o a ciencia cierta de la veracidad por lo tanto no podíamos dar crédito a eso por supuesto América desde el municipio Castillo también nos escribe dice que quiere por favor el teléfono a Vladimir Paula con mucho gusto se lo vamos a pasar a continuación Fulva hay interesantes bueno antes de las recomendaciones recibir este contacto telefónico buenos días buenos días buenos días ¿cómo estás? buenos días ¿cómo están ustedes? muy bien Tony, Tony, Tony Reyes Tony Reyes a nuestro amigo Tony Reyes buenos días nos place escucharte estoy llamando porque vi que Tony, caramba ¿cuánto tiempo? me preguntaban cómo llamarle a la grúa a la que le robaron la batería a la cosa mire usted potoje un pleno 500 y ponerse frente a la salida de la capital y si pasa otro vehículo con esa marca usted da ese no vea eso es suyo eso es un vehículo en desuso en el país entero en suflaje de movilidad y fíjense ese chasis que tiene esta roja abajo eso es mi subicio entonces es un vehículo de baja calidad en desuso totalmente usted puede coger 500 mil pesos Tony sabe de la salida de la alcaldía ese es mi trabajo o sea que pone un engaño a la alcaldía don Tony por lo que sea se dejaron engañar oigan por lo que sea que se lo hayan dado oigan y eso se llama un cuero vestir cera así que se llama en mecánica eso si yo estuve tratando de buscarle un vehículo con la apariencia de quitarle un precio a mi lo que me gustaría saber cuanto costó ese vehículo un millón trescientos mil pesos algo así le cogieron un millón trescientos mil oigan le cogieron un millón eso no llega a cuatrocientos mil pesos no llega a cuatrocientos mil no oiganme Dios no salga a cotizarlo por toda la agencia del país que no llega a cuatrocientos mil pesos caramba Dios mío te lo digo yo responsablemente igual de la grabación si lo que pasa que en esa hay caer yendo a todos hombros por hombros ahí la cosa yo no me explico que fue lo que a nosotros nos pasó con el amigo Ale pero la verdad que ya hemos tenido hasta que callarnos porque hemos rayado hemos hecho el papel ridículo de reclamar ante esta sociedad que esa es una 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 institución fallida fíjese los camiones de basura como andan cayendo hacia pedazos si eso fuera de esa de esa se tuviera bueno y nuevo se lo digo yo con 100 empleados de esa gente por 15 años ustedes ven los riseros relajan con su prestigio claro hallan esos camiones sin goma y como quieran hecho una porquería hagan un programa inviten a esa milicera ahí si para que le den en la madre para que ustedes vean siempre como no muchísimas gracias Tori gracias por tu análisis tu reflexión en torno a este tema que preocupa mucho sobre todo porque es el uso de los recursos del estado de la cosa pública de nuestro ayuntamiento local la casa Francisco de Macorís que es el inuta en el tono de la voz a Tony la desesperanza y la pena de haber votado y ahora estar totalmente en desacuerdo con esta gestión Inmaculada deberá ayudar más al alcalde para que le advierta que hay decisiones que se han tomado que no están en el orden solamente porque amigos se lo hayan propuesto eso está mal muy mal penoso 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 gracias a Isabel Isabel de los padres de los prados perdón nos escribe nos manda una postal muchísimas gracias Isabel hacer algunas recomendaciones recordarle que seana donde vestir a la moda cuesta menos estamos en la calle el Carmen esquina Papi Olivier ahí tenemos todos los atuendos para que usted ande bien puesta en cada ocasión es por casual formar súper elegante glamurosa para esa ocasión esa boda ese cumpleaños esa ocasión que usted quiere que quede para la historia con esas imágenes guardadas como se andaba pues todos los atuendos los encuentran Siana 809-588-2395 para mayor información ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces totalmente naturales totalmente orgánicos cero malos olores cero moscas cero gusanos en las cocinas en los baños en las granjas ganaderas en las granjas avícolas en las granjas porcinas en los sépticos en los hoteles restaurantes se acabó eso de malos olores usted puede tener la seguridad que los microorganismos eficaces le dan esa tonalidad fresca y le quitan esa contaminación ambiental llame a José Elia Varga al teléfono 829-275-1120 y sea responsable desarrollo su empresa amigable con el medio ambiente bueno amigable con el medio ambiente eso son nature la clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural el doctor José Tejada junto a un equipo de profesionales del área de la salud les esperan recuerde que tenemos terapia del dolor ozonoterapia quisionología aplicada ozon nature nos encontramos en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribbean módulo 29 teléfono 809-294-6426 ozon nature una forma natural de sentirse bien bueno también recomendarles a ustedes Nutri Beauty Centro de Medicina Estética y Nutrición acá en San Francisco en Macro y Justo la calle San Francisco entre José Reyes e Inver somos distribuidores exclusivos de los productos Bionaturio Organic Skin Care ahí está en pantalla el teléfono 829-497-9091 nos pueden mandar un mensaje de whatsapp para estar en contacto y pedir mayor información producimos jabones y cremas totalmente orgánicos cuide su piel póngala en manos experta Nutri Beauty Centro de Medicina Estética y Nutrición y para cuidar sus ojos y verse bien con las mejores monturas los mejores lentes que se ajustan al contorno de tu cara de tu sistema facial óptica máxima visión solo marcas solo prestigio profesionales de la óptica están ahí atendiendo lo ubicado en la calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marca solo prestigio Supermercado Almanza les recuerda que no tiene que salir de las guaranas porque el supermercado Almanza lo tiene todo supermercado por departamentos restaurante cafetería heladería área de cuidado personal electrodoméstico liquor store todo en un mismo lugar Supermercado Almanza en Las Guaranas calle principal 34A Las Guaranas aceptamos tarjeta solidaridad y recuerde que somos tan nuestro como Las Guaranas así es y agradecer también a los que nos siguen escribiendo por el WhatsApp Lourdes de los Maestros escribe manda una foto hay un milagro con tu nombre en las manos de Dios amén Lourdes gracias por enviarlo Eduard Hernández de Jobo bonito buenos días a esas tres personalidades de nuestra comunicación matutina hoy quiero preguntar sobre la grúa que está en el parqueo municipal del ayuntamiento que gastaron un millón y pico de pesos con la compra de esa grúa que a las 12 semanas de haber sido la dice que compraron ya le faltaba el canasto que según a ver a ver es vamos a ver si entiendo que ese canasto fue prestado para que el montaje de la compra y ahora dice que robaron la batería creo que también la batería fue prestada y también es en una se van a llevar el motor de la grúa porque también no le pertenece a la grúa el alcalde es un fraude y una estafa a nuestro pueblo macorrizano Julio salúdame a tu alcalde que es bien serio hermano lo pregunta al final gracias a Eduard Hernández por escribir Eduard tu eres demasiado fuerte Eduard tu eres muy duro Manolo Geraldino dice buenos días nunca se ha visto una compañía a la que buscarle los camiones para ello hay que buscarle los camiones para ello trabajar y el ayuntamiento no existe dice Manolo Geraldino ahí está la crítica al ayuntamiento municipal que llueve cada vez más están muy unidos ellos sí son fuertes son muchachos no viven juntos pero ellos se convidan y te entran y le entrega al alcalde bueno bueno así es ese es el tiempo señores antes un comentario tuyo sí es saludar a Juan de Tenare San Francisco parte de Salcedo Santiago sí se ve también wow así es que yo todavía no he ido ay Dios tengo que ir tenemos que ir tenemos que ir espero que Fulvio nos invite sí creo que fue en diciembre que lo habría yo invito yo invito tú invitas bueno pues hay que planear el viaje yo sé que Juan lo va a recibir con mucho agrado yo consumo agua de coco y un vinito excelente muy bien así me dicen que la comida es muy rica ahí valga la publicidad sí bueno este es el tiempo precisamente de Fulvio el tema central adelante muchísimas gracias Raquel muchas gracias Francis y hoy me quiero referir a dos temas coyunturales de nuestro desarrollo como país cómo anda la agricultura la agricultura dominicana cómo anda la agricultura en los diferentes rubros agrícolas y este desfase que tenemos en lo que es las exportaciones y las importaciones también ese famoso programa que dirige nuestra vicepresidenta Margarita que se titula Progresando con Solidaridad resulta que en el día de ayer salió una noticia donde el programa que dirige la vicepresidenta Margarita Progresando con Solidaridad decía esa parte de noticia que 314 mil familias dominicanas escucharon bien 314 mil familias dominicanas producen cultivos agrícolas para consumo y para vender dentro del programa Progresando con Solidaridad señores hay que estar bien preparado para escuchar cosas que fácil es decir cosas en los medios de prensa y escribirlo en los periódicos y anunciarlos 314 mil familias del programa Progresando con Solidaridad producen alimentos son autosuficientes y también venden alimentos de eso que producen esa sería la panacea eso sería lo más hermoso que pudiera pasar mientras tanto nosotros tenemos un déficit comercial en sistemas agrícolas con Estados Unidos de 7500 millones de dólares parece ser que esta 314 mil familias serán gorjojo serán pequeñas pulgas que comen muy poco y también pueden vender son autosuficientes ¿dónde están esos programas? el ministerio de agricultura le asesora el ministerio de agricultura le brinda semillas el ministerio de agricultura les hara la tierra el ministerio de agricultura le da atenciones fitosanitarias para que existan 314 mil familias que producen alimentos son autosuficientes y venden alimentos me parece una exageración mayúscula me parece una burla más al conocimiento del pueblo dominicano a la inteligencia del pueblo dominicano ojalá eso fuera cierto la mayoría de los departamentos de investigación del ministerio de agricultura están en muy mal estado están paupérrimamente abandonados y usted va y el puertero o el personal que hay ahí es muy probable que no tenga con que desayunarse es muy probable que necesite una mano amiga para poder desayunarse ese día imagínense esos lugares donde hay germoplasma por ejemplo de cacao los mejores clones de las Américas aquí en República Dominicana bajo atenciones de científicos que han entregado su vida a ese sistema la mayoría se han ido del país porque aquí no hay condiciones pero lo que poco quedan lo más valiente si una persona va y le ofrece algunas cosas a uno de los que están ahí en la puerta o los que están atendiendo la finca en esas precariedades ¿cuántas cosas no se podrían escapar de esos germoplasmas? o más bien si nos vamos al plano de enfermedades ¿cuántas no se pudieran introducir de una manera maliciosa y caprichosa para dañar el cultivo nacional porque no hay atenciones eficientes que puedan impedirlo y cuántas tal vez se desarrollan ahí y no se le da seguimiento por falta de equipo falta de tecnología falta de atenciones falta de recursos porque no tienen recursos pero si la cámara de cuenta tiene 55 millones de pesos para distribuírselo entre sus empleados los cítricos ¿dónde están los cítricos de este país? ¿dónde está la toronja? ¿dónde está la naranja? dulce y agria ¿dónde están los limones? ¿qué ha hecho el Ministerio de Agricultura con relación a ese virus del dragón? el globin ese que ha acabado con la citricultura nacional ¿hacia dónde están? ¿cómo están los productores amparados? ¿qué le han facilitado? y ahora que llegó la plaga del tritz en los cultivos hortícolas ¿qué está haciendo el Ministerio de Agricultura para atender este renglón que atiende tanta mano de obra y también es responsable de las pocas exportaciones agrícolas que aquí se hacen? ¿qué hacer con los plataneros del sur? donde ya ha entrado la bacteria que está socavando todos los plátanos del sur? ¿qué atenciones han tenido? ¿qué está haciendo el Ministerio de Agricultura sobre eso? ¿a dónde está la dedicación? ¿a dónde está la revolución agrícola? con los pocos técnicos que quedan ya envejecientes ediátricos sin combustibles sin atenciones sin recursos ¿dónde está la asesoría? y decirme a mí decirle a este pueblo que 314.000 familias en progresando con solidaridad producen alimentos para autoabastecerse y luego vender alimentos por eso no se dan cuenta de el alza de la canasta de primera necesidad la leche que se compraba 700 pesos la funda ya hoy cuesta 1.050 pesos nada menos y nada más que 350 pesos en lo que va de estos meses pero por otro lado las grandes importaciones de láteos han socavado toda la producción nacional y la mayoría de los productores lecheros locales están quebrados esa 314.000 familias tomando en cuenta la cantidad de familia que tiene el pueblo dominicano que no llegan a los 3 millones de familias corresponden a un 11% de la familia total pero si nos vamos a la familia que hay en el campo tomando en cuenta que la población urbana de nuestro país es cercana al 70% eso representa casi el 40% de las familias del campo y en los campos tiene que ir una guaguita desde los pueblos vendiendo hortalizas cilantro y tomatricos y repollitos porque tampoco en los campos se está cultivando para asegurar la canasta familiar y hoy tenemos la mayoría de los productos casi inasequible para el pueblo dominicano para el bolsillo del dominicano por una irresponsabilidad total con la producción nacional y la seguridad alimentaria dándonos a nosotros por la prensa la sustitución del ministerio de agricultura por los saltos poco planificados de la presidencia no ser para clientelismo y populismo tratándonos de decir a nosotros que con las visitas sorpresas se organiza una agricultura de un país y se organiza y se da seguridad alimentaria a una nación lamentablemente es falso de toda falsedad que aquí haya ningún programa que pueda garantizar la seguridad alimentaria de las familias dominicanas en otra parte quiero tocar brevemente lo que es la cámara de cuenta con relación a su director que hace dos días pronunció que ellos actuaron apegado a la ley en la distribución de los recursos que hicieron y de los tabacos que se fumaron y de la fiesta que hicieron y las flores que dieron 10 millones de flores actuaron pegado a la ley pero que situación tan interesante en esas condiciones los diputados encabezados por Franklin Romero han interpelado para que se presente en agenda la interpelación de la cámara de cuenta y en varias ocasiones el presidente de la cámara de diputado ha sacado el tema de agenda lo ha hecho y lo ha sacado y tuvieron ellos que ir en comisión a la cámara de cuenta y duraron más de tres horas escuchando las explicaciones de la cámara de cuenta ya esa vista de la agricultura la pueden quitar y duraron ellos más de tres horas escuchando las explicaciones de la cámara de cuenta la ley dice que ellos deben de acudir a la cámara de diputados no ellos atentamente a ellos y apoyados por el presidente de la cámara de diputados no fueron y tuvieron que ir los diputados allá y ahí dice el subdirector que ellos apegados a la ley actuaron apegados a la ley en su repartición en su derroche de recursos actuaron apegados a la ley lo mismo dijo el de la onza que actúa apegado a la ley pero este modo de vivendi de la onza que actuó apegado a la ley y derrochó 10 millones de pesos en flores que son dos flores que son dos por cada mujer porque hay como 5 millones de mujeres en el país es decir que le dieron a todas las mujeres flores le dieron con 10 millones no yo no toqué no tocaste Raquel Raquel no tocó hubo una que le tocó entonces seguro en ese mismo sistema dice la denuncia que esas a la onza están supliendo a más de 45 ministerios y direcciones del estado en este momento sin tener condiciones algunas están supliendo todavía en el día de hoy a ministerios y a direcciones del estado ojalá que la misma cámara de cuentas se empeñe y le haga auditoría a todos los demás y si alguno pasa yo votaré por él yo votaré por él muchas gracias Julio gracias por tu reflexión en este tema importantísimo nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en de mañana él aún no está preparado para cosas de adulto ¿por qué darle cosas de adulto? nuevo nido crecimiento bajo en lactosa especialmente diseñado para niños que además de protegerlos con el nuevo advance protectus es más fácil de digerir protegerlos es darle la nutrición que necesitan Nestlé a gusto con la vida ¡Suscríbete al canal! yo me pregunto ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor y para Corbo y un diseño genérico de una marca que ni anercita y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK 150 un motor superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayan a comprar un montón de respeto compre un Kiwi RK 150 no compre burbaco representar y tribuía por Moparinsa si compro un Kiwi te lo garantizo yo que dite un palo este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los cumplió a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende desde la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrecen ven solicita tu tarjeta Cabreja Más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo extra, extra Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno pero que es un palo noticia de último minuto avanzando si no posee título deslindado Vega Real le ayuda a diligenciarlo oye eso y a mi que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado el título Cooperativa Vega Real le da más Cooperativa Vega Real grande y confiable la marca de las cooperativas gracias por permanecer con nosotros aquí de mañana que agradecemos a Tere que como siempre nos trae nuestro cafecito que ya lo terminamos riquísimo nuestro café yo no tengo vida sin el café sin el café no hay forma ay Dios mío no hay forma ojalá se siembren nuestras montañas pero yo creo sí volvamos a recoger yo creo que le vamos a invitar a los honorables diputados al Congreso de la República Dominicana y reiterar aquí lo que yo he dicho respecto a que los legisladores tienen una responsabilidad constitucional y de país de legislar de formar las leyes para el país no para grupos ni cestas engrampados en el poder que como caballos de boscao como diría un amigo mío no tienen freno en ejercer el poder cueste lo que cueste ayer alrededor de 12 partidos minoritarios visitaron el Congreso por allí ha pasado incluso ministerios evangélicos que tuvo duras críticas que duda que la decisión tomada en primera y segunda lectura por el Senado haya sido de forma espontánea sin que no haya un compromiso o un interés de estos senadores los 23 que votaron y ayer se pronuncia también la iglesia que es la iglesia que actúa en República Dominicana no la de los siete la de las siete palabras es otra otra iglesia la de las siete palabras es otra iglesia porque no tienen mucho nombre no tienen mucha incidencia pública pero los que están hablando y están dando pinceladas o no opinión esa es la iglesia fuerte de la República Dominicana que ha tomado y ha jugado un papel importante entonces tenemos el bloque opositor tenemos la iglesia católica tenemos las iglesias evangélicas con el Código y tenemos la sociedad civil en contra de las primarias y tenemos de la propia encuestadora del presidente de la República que el 86% casi al 92% porque hay una variación de la muestra está en desacuerdo con que se acepte o que se decida en el Congreso que debe legislar para el país y no tomen en cuenta las opiniones desfavorables que tiene el proyecto de primarias abiertas dentro de la ley de partido ley de partido que debe ser para el país vuelvo y repito y lo he dicho antes en mi tema no puede estarse legislando para favorecer un sector ni siquiera del propio PLD porque en el PLD dentro es que está el 96% negado o el 92% o el 86% no recuerdo negado y se ven las muestras y he hablado con funcionarios peledeístas de mucha data y tienen su opinión y están claro que esta es una fórmula como una post verdad que está más que claro que los organismos o partidos se forman en base a una matrícula y es esa matrícula la que debe de reportar militancia y debe reportar también cuando se conforma su base eleccionaria interna y es en base a los miembros que posee ese partido hacer lo distinto es transformar todo en la república transformar la esencia de esa institución de las instituciones políticas este tema ha dividido tanto al partido de la liberación dominicano al interno aunque el expresidente y presidente del partido leonel fernández lo minimiza dice que bueno que se pondrán de acuerdo que no hay tal división pero si la hay eso es un asunto del PLD que haga lo que quieran ellos pero precisamente que haga lo que quieran ellos eso es del PLD no el país involucrarlo en una decisión legislativa para que tengamos una ley que solamente le es viable al PLD y a un sector del PLD porque adentro generalmente he comprobado que están en desacuerdo claro y que tienen muchas mucha conciencia legal del proceso y es como una especie de complacer a un emperador a un sector vamos a complacerte a un emperador antes el PLD se distinguía porque lavaba sus trapitos sus salud internos y se ponían de acuerdo y resolvían sus diferencias ya esos tiempos pasaron todos los trapitos los lavan públicamente ya todo se dice y bueno ya hay que buscar solución a esto de la mejor manera sobre todo que no afecte a la democracia dominicana sistema democrático que mucha gente dice que tenemos una democracia imperfecta todavía y que hay que trabajar mucho para ello y que le debemos a esos que derramaron su sangre y su vida en todas las luchas para hoy gozar nosotros de estas libertades que tenemos pero que aún le debemos muchísimo sobre todo a nuestros patricios Juan Pablo Duarte a Milla Sánchez a Luperón a todos a Camaño bueno en otro orden dar esta información que a mí me preocupa mucho como los dominicanos que están fuera del país logran ser noticias en la mayoría de los casos por temas negativos no debiera ser pero bueno el dominicano Jonathan Peña Castillo fue condenado ayer a cadena perpetua por el asesinato de su ex mujer la joven Edith Rojas frente al edificio donde ella vivía en el sector en Alto Manhattan el 31 de diciembre 2012 según un comunicado de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan Cyrus Benzer Junior Peña Castillo de 27 años de edad fue condenado este martes cadena perpetua por con derecho a pedir libertad condicional cuando cumpla 22 años en la cárcel es sentenciado había salido con Rojas durante un año y ella tenía 19 años cuando él la mató se separaron meses antes del asesinato esto ocurrió el 31 de diciembre de 2012 Peña Castillo siguió a Rojas y a su hermano de 15 años a su apartamento desde una lavandería en el camino a la casa Peña Castillo siguió a Rojas y su hermano lo que provocó que la mujer llamara a la policía pero él sacó un cuchillo la apuñaló nueve veces le quitó la vida a su mujer ahí tendrá que ahora pagar esta cadena perpetua y que podrá a los 22 años como bien dice la información que publica hoy el nuevo diario podrá pedir libertad condicionada 22 años después él es un joven de 27 años de edad a 22 en la cárcel serían 47 ahí entonces pudiera cambiar y variar esa medida lo cuento lo saco a colación porque debemos deben poner la barba en remojo el ser humano el hombre que está hoy viendo a la mujer como su enemiga a esa mujer que una vez dijo estar enamorado y con la que procreó guijo normalmente se casan entonces luego quiere quitarle la vida porque no quiera regresar a él otra vez las relaciones pasan terminan y deben ser escenario y momento y circunstancias de aprendizaje en la vida usted nació solo Dios le regaló la vida entonces debe valorarla como tal usted no es dueño de la vida de absolutamente nadie si tienen diferencia lo más correcto es que tratar de buscar ayuda solución profesional y si no pueden ponerse de acuerdo entonces dejarlo realizar y tener y buscar otra relación más adelante porque hay que buscar y querer tener a la fuerza a alguien el amor no es eso el amor tiene que tener la libertad y de sentirse a gusto con quien usted está no encarcelado como si fuese una jaula dentro de su hogar un feminicidio que ocurrió en el 2012 ya hoy 2018 es que se hace justicia eso por lo menos en Estados Unidos las leyes se hacen cumplir aquí hay mucha deficiencia mucha debilidad todavía ojalá y estas cifras bajen la cantidad de feminicidios en el mundo en la República Dominicana todavía estamos aquí muy altos cada año mueren más de 100 mujeres si la cifra a veces llegan casi a las 200 según quien haga las estadísticas las ONG o la Procuraduría nunca se ponen de acuerdo pero bueno una que muera es mucho una que muera es mucho a mano de ese ser que dice o dijo alguna vez quererle penoso penoso bueno esto sí y yo creo que la vida nacional como en el extranjero se correlaciona y siendo los individuos tenemos comportamientos figúrese usted lo del policía hace su trabajo hace una y hay tantos episodios como que van cargando y llevan a las naciones o a la sociedad a un terreno y yo creo que tenemos que poner atención claro son muchas las señales son es la palabra muchas de las señales que se están enviando señales equivocadas de desorden de corrupción de desapego a la vida de que no nos importa nada entonces tenemos que reubicar para usar el camino y estoy pensando Raquel que se puede estar reeditando aquella práctica que una vez hubo aquí del chantaje político del chantaje a los ministros y directores que tienen que explicarle a este pueblo y ellos entonces están trabajando para continuar con lo mismo que se está haciendo no para cambiar no para cambiar entonces queremos decirle a todos ellos que son más lo bueno y este pueblo quiere algo diferente se necesita redistribuir no lo merecemos se necesita esas reivindicaciones sociales que tanto costó a este pueblo todavía estamos pidiendo lo que pedían el 24 de abril en la revolución del 65 estamos todavía sin vivienda para las familias apenas el 32% tiene agua potable en sus casas y todavía un gran número tiene letrinas en sus casas nosotros estamos en unas condiciones que ayer precisamente salió una información de la prueba de PISA prueba PISA la prueba educativa que te la envié Raquel y nosotros volvimos y nos quemamos nos achicharramos en asuntos de ciencia de educación de matemática de lectura estamos chicharrados y chicharrados otra vez tenemos que revisarnos profundamente nos pasamos de los 32 puntos de los 33 puntos nos pasamos entonces esa revolución educativa que todos los días nos venden con un millón y medio de pesos en publicidad diario eso está provocando eso está provocando que obtengamos estos resultados tan nefastos así mismo pasa en salud este pueblo como nosotros podemos permitir que en estos años de gobierno de Danilo Medina 15 mil niños hayan muerto en los hospitales nuestros en más de un 90% por no tener las condiciones de atenciones primarias de atenciones preventivas a las madres cuando están lactando cuando están embarazadas eso es una situación que debes de avergonzarnos y en este año han aumentado en un 37% con relación a lo que pasó el año pasado más niños muriendo van casi 800 niños en los primeros 3 meses y hablándonos a nosotros de una revolución en salud también que parece suiza en los televisores y en las radios y en los medios de internet más de 800 redes dedicadas a eso a estar diciendo lo que no se está haciendo entonces esa revolución está viva y debe de estar viva en cada uno de nosotros los dominicanos la justicia ese estado de derecho que no tenemos que flaquea a diario cada vez que se toca una figura sagrada de este gobierno flaquea a diario y donde está el partido de la liberación dominicana el partido de Juan Bosch el presidente expresidente con un puentorio atrás el tesorero el encargado de los recursos otro puentorio atrás y el encargado de finanzas otro atrás el secretario con otros asuntos allí atrás también que pasa por ciénaga llena de lodo y no se ensucia no tienen no tienen las condiciones de salir y hablarle al pueblo en una rueda de prensa que van a hablar que van a atacar la corrupción que van a hacer algo con lo que está pasando no tienen no tienen ninguno las condiciones ni la credibilidad para hacerlo aunque tienen un 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 organismo que se come cuestiones podridas y no le hace daño pero óigame es una situación que estamos padeciendo nosotros los dominicanos que el mismo pueblo se hace partícipe también con su silencio y cada uno de nosotros si nos callamos también nos hacemos partícipe de lo que está sucediendo porque nos merecemos un mejor país un país diferente de más oportunidades para nuestros jóvenes que nuestros jóvenes puedan encontrar donde trabajar trabajos de calidad que nuestros profesionales no tengan que irse porque lo que está sucediendo es que estamos haciendo cerebros individuales profesionales individuales ciencias individuales que simplemente se van en una exportación de cerebros porque aquí no están las condiciones dadas para desarrollarla pero es nuestro país y es el que tenemos que defender con la buena postura los buenos valores de nuestro patricio de nuestro revolucionario de Camaño de Claudio de Manolo de Amin todos ellos están ahí esos valores están ahí lo que hay es retomarlo y hacer de esta nación una nación que nos sintamos orgullosos de llamarnos dominicanos así es en la son tantas las cosas que ya luego en el en este tema en estos temas yo tengo aún porque ya tengo aquí conmigo lo voy a presentar será expediente el expediente completo completito y da pena que teniendo nosotros claramente la responsabilidad de los jueces en su independencia y en el tratado de los casos y los abogados que los procesos tienen sus vías y recursos y el consejo del poder judicial que ha tenido la responsabilidad disciplinaria de todo el tren judicial se haya embarcado correcto en que haya asumido la de revisar y evaluar la disciplina de tres jueces en San Francisco de Macorís por la denuncia hecha por los familiares de Cecilio y los abogados pero caramba descargado en todas sus partes y destituido ya eso estaré hablando el próximo viernes de este tema ya completo y conciso pero está creándose en el ambiente judicial una inseguridad para los jueces que deben tener independencia y no es cierto que se pueda reponer por encima de la decisión que toman los jueces una decisión disciplinaria que no se comprobó tal indisciplina sino que están descargadas pero están sancionadas si se les juzga a los jueces que deben de garantizar los principios fundamentales entonces los jueces no tienen principios fundamentales para ser juzgados ellos esto me da miedo porque ya no estaríamos en garantía ni siquiera con el poder o la o la conciencia que yo pudiera tener como ciudadano y por derecho a cualquiera le pueden hacer un expediente en este país estamos todos expuestos inclusive lo que se sienten ganados por esta decisión del consejo que nada tiene que ver con el proceso porque el proceso sigue y veremos cual será la decisión de la corte cuando evalúe lo que ellos están reclamando en justicia que es el lugar donde deben ir correcto así es entonces excusame para concluir entonces el reproche y la jaladita de oreja el consejo del poder judicial que a la vez justifica que ellos no tienen calidad para juzgar la decisión que lo que están es juzgando la parte disciplinaria y no encontraron nada pero por amiguismo y por fuerza política destituyen una y suspenden a las otras dos que cosa estamos viviendo son episodios que nos están cargando un embarce que se puede rebosar y donde está el estado social democrático y de derecho así es en el whatsapp escribe el número que termina 7286 quiere que le feliciten a su hijo que está de fiesta de cumpleaños se llama Justin Justin Joel así que felicidades de fiesta de cumpleaños bueno ahí está todo un relato de su vida de cuando nació y todo le hicieron un video y ahí está Justin de cumpleaños y como está Justin ay que cosa más hermosa mirenlo ahí un príncipe felicidad de parte de sus padres y de la familia de mañana enhorabuena felicidad de Justin así es con esta imagen nos vamos a una breve pausa retornamos de una vez con más aquí en de mañana qué bonito ese recuento él aún no está ahora en alaber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de alaber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes alaber RD alaber asociados con el servicio este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso estación de combustible Texaco Zenobi lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo estación de combustible Texaco Zenobi carretera San Francisco de Macorís con trovas kilómetro 12 Zenobi 809-290-8931 809-290-8115 se me ha perdido una muñeca gracias a Centum International Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana siguiendo saludando a todos los que están en sintonía con nosotros a través de la magia de la internet triple doble punto telenor punto com punto de hoy a los que nos escriben en el website y los que nos ven a través de nuestro canal 10 en HD en el 300 y 356 nítido claro que sí super HD los que tienen las cajitas el 300 el 10 y el 356 si usted quiere ver esta imagen nítida si el 10 se ve bien si el 10 se ve bien el 310 el 356 es super bien pues vengan a hacer el cambio el 300 10 y 356 solo telenor señores a la vanguardia de la tecnología las cajas BIDOC y el internet más rápido es decir que nuestra empresa a la vanguardia cada vez preparándonos muchísimo más en tecnología para brindarle mejor calidad mejor calidad así es ya todos los canales tienen que ponerse a la vanguardia de estos tiempos con esto nos despedimos en el día de hoy agradeciéndole a ustedes como siempre la fidelidad a su compañía esperamos contar con ella mañana como es costumbre de 7 a 9 de la mañana buenos días de mañana